Las familias más vulnerables de Canarias estarán protegidas ante procesos de desahucios. La Consejería de Vivienda, junto al Consejo General del Poder Judicial y la Federación Canaria de Municipios, la FECAM, han firmado un nuevo convenio de colaboración para mantener un protocolo coordinado y evitar lo máximo posible esos lanzamientos. Vamos a hablar de ese convenio con Mari Brito, que es presidenta de la FECAM, ya nos acompaña aquí en plató. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Bueno, el gobierno español ha prorrogado, más allá del 30 de junio, el decreto que impide los desahucios para afectados por la pandemia y la guerra de Ucrania. Pero este nuevo convenio firmado aquí en Canarias, dicen ustedes, que es más amplio. ¿A quién va a proteger? ¿Qué perfiles van a estar bajo ese escudo social? Va a proteger a todas las familias que se puedan encontrar en una situación de vulnerabilidad social o de exclusión social provocada o derivada de la situación de desahucio por impago de renta de alquiler. Pero también por ejecución hipotecaria. Y es una buena medida que se haya prorrogado por el Consejo de Ministros precisamente esta herramienta. Pero desde Canarias se viene a formalizar ya un protocolo que se viene ejerciendo ya durante algún tiempo. Y ahora es cuando el Consejo General del Poder Judicial, la Consejería de Vivienda y los ayuntamientos canarios firmamos para proteger y en este caso agilizar todos los procedimientos de sesión de datos, sobre todo al juzgado, cuando se requiera esa información de los ayuntamientos, se aporten los informes sociales correspondientes y todas las redes de apoyo que existen tanto a nivel local como también los competentes en materia de vivienda como es la Consejería de Vivienda. Y ahí, bueno, tratar de que las personas que se vean afectadas por estos procesos a la hora de que el juzgado tome una decisión pueda contar con toda la información y se activen todos esos mecanismos y las redes de apoyo y sobre todo el pasar a formar parte de los programas de gestión en régimen de alquiler social por parte del gobierno de Canarias para esas personas. Se detecta un posible caso de desahucio. ¿Quién de la administración sale al rescate de estas personas? Pues ahora mismo desde los servicios sociales municipales cuando se detecta un caso, bien porque se nos haya remitido por parte del juzgado el informe que acredite esa situación de vulnerabilidad social o de exclusión social, se envían todos los datos que se hayan podido analizar por parte de los servicios sociales competentes locales. Y luego pues acudimos a las redes, a los recursos que ahora mismo están en manos, pues principalmente del gobierno de Canarias y de los cabildos insulares. A nivel local todavía el tejido para que se pueda acceder a una vivienda social en los municipios no es competencia de los ayuntamientos, es competencia ahora mismo del gobierno de Canarias y lo que tratamos es de agilizar y de poner en contacto a la persona que está afectada por estos procedimientos con los recursos que ahora mismo gestiona tanto los cabildos insulares como el gobierno de Canarias. Pero es en los servicios sociales municipales donde se detecta, como digo bien, porque se nos haya remitido la información o porque la persona acuda directamente a los servicios sociales, ponga en conocimiento la situación y ya se active todo el protocolo de intervención social que los ayuntamientos en los que son competentes y tienen que dar esa respuesta coordinados con las diferentes administraciones. Que el Consejo General del Poder Judicial firme el convenio es sumamente importante porque los juzgados se comprometen a paralizar en un primer momento esos lanzamientos, esos desahucios para que la administración active el programa Canarias PROGAR. ¿Qué es exactamente este programa? El programa precisamente, comentaba, es precisamente activar todos los recursos, los programas de vivienda que gestiona el gobierno para que las personas que están ante esta situación puedan acceder de una manera prioritaria. Y bueno, porque hay unos protocolos, hay un protocolo que ya el programa tiene y que el programa contempla y hay unos requisitos que en este caso la persona debe cumplir. Pero lo que se hace cuando ya estamos en una situación de lanzamiento por desahucio o por ejecución hipotecaria, lo que se intenta es dar prioridad porque hay que atender a una persona que se puede quedar sin ese acceso a la vivienda de forma prioritaria a ese programa y cumpliendo también los requisitos. Por eso se le facilita toda la información, se garantiza que la persona haya conocido las circunstancias en las que está y también se le dan las pautas y los recursos para poder acceder a estos programas. Y lo que debe incrementarse, creo yo también, y desde aquí nos hemos comprometido desde los ayuntamientos canarios a que este trámite se realice con la máxima urgencia, que contestemos cuanto antes cuando el juzgado nos requiere o contestemos cuanto antes cuando la consejería nos requiere. Y al tiempo también instamos y exigimos a la consejería que dé respuesta a las peticiones, a las solicitudes de los ayuntamientos porque muchas veces es verdad que en este caso hay menos recursos, lamentablemente menos recursos que personas afectadas por estos procedimientos y aquí apelamos pues digamos al entendimiento y a la sensibilidad de todas las partes en el juzgado que es al fin y al cabo quien tiene que tomar la última decisión en cuanto a ese procedimiento, pero también por parte de vivienda a la hora de activar con esa urgencia debida todos los recursos y el protocolo en sí mismo. Y ahí también lo que estamos intentando es colaborar en la medida de lo posible porque también nos vemos a veces pues de alguna manera obstaculizados por las dificultades que hay en muchos municipios a la hora de ceder suelos para que se pueda ir ejecutando conforme las previsiones del gobierno también y de los ayuntamientos que lo necesitamos de ese plan de vivienda cuyo pacto firmamos a principio de mandato por acceso a una vivienda digna y que ahora mismo ya muchos ayuntamientos han cedido suelo, además del que ya era titular el gobierno de Canarias para empezar a ejecutar esas primeras promociones de vivienda de protección pública en régimen de alquiler social. Y ahí es donde hay que incidir, hay que agilizar toda esa construcción y que permitirá un mayor acceso y de alguna manera va a paliar esta situación en la que nos encontramos ahora donde el año pasado, el primer semestre del año, se contabilizaban en Canarias más de 1.300 desahucios. Y bueno, es una situación que hay que atender y ahora, bueno, con la prórroga del Consejo de Ministros con las medidas anticrisis y este protocolo, que como digo, viene a formalizar lo que ya estábamos haciendo esperemos que se pueda paliar en mayor medida la situación de las familias más afectadas. Si alguien nos está viendo en casa y se encuentra en esta situación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo les instaría a que las personas acudieran a los servicios sociales municipales porque como digo, se activaría el protocolo de intervención social, intentaríamos recabar también información si ha llegado por parte del juzgado o de vivienda algún dato. Suele haber una interlocución pues muy buena, muy ágil también con el gobierno de Canarias que debe mantenerse con las técnicas, con los técnicos de las áreas correspondientes, también con el cabildo insular, con los cabildos insulares aquí en el Tenerife, por ejemplo, con el programa Base 25 que lleva, el cual Caritas gestiona con el cabildo insular, es uno de los principales recursos ahora mismo para poder atender esta situación urgente y muchas veces los ayuntamientos tenemos que actuar con los pocos recursos que podemos tener porque no suele haber soluciones habitacionales alternativas en los ayuntamientos, como digo, no somos competentes en esa materia, pero bueno, siempre hay que acudir a algún recurso, algún alojamiento muy provisional hasta que se pueda acceder a los más, digamos, menos temporales, y ahí es donde hay que incidir y tener acceso a esos recursos. Pues Mari Brito, presidenta de la AFECAN, la Federación Canaria de Municipios, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer. Gracias.